Los jóvenes gramenses conmemoraron hoy el Día Internacional del Estudiante, fecha escogida para rendir homenaje a la heroica resistencia ofrecida por un grupo de checos a las tropas nazis en las calles de Praga el 17 de noviembre de 1939. Reunidos en la filial de Ciencias Médicas, Dr. Efraín Benítez Popa de Bayamo, los miembros de la FEU rindieron tributo a los nueve estudiantes asesinados en aquel entonces por los nazis y también a los ocho estudiantes de medicina fusilados en Cuba un 27 de noviembre de 1871. En el encuentro les fue entregada la condición 60 aniversarios de la UJC a educandos sobresalientes por su labor académica y social. Este día es símbolo de inspiración para el accionar del estudiantado a escala universal, un día de lucha contra el fascismo, por la democracia, la paz, la libertad y el progreso social. Desde Gran Masa, Lea María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.